Y ahí están nuestros muchachos. Gracias, estudios. Seguimos aquí en Madrid, en España, opinando aquí con la gente porque la gente quiere opinar. ¿Qué lugares se pueden visitar aquí en Madrid típicos de aquí? Pues muchísimos. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el Retiro donde estoy ahora. El Retiro, pues, porque, aunque valga la redundancia, es un sitio para pasear. Pero el señor se mató la explicación. En las ruedas de Luis Candelas, cerca de la Plaza Mayor, donde se pueden ir a tomar vinos. Son todos mamados acá. ¿Te das cuenta, vos? ¿Cuánto gastamos si vamos a comer a un lugar? Cuatro personas. Depende del sitio. No te he dicho que hay para por... Si vamos a comer esa porquería que está comiendo, no gastas nada. ¿Qué es eso? ¿Comida de canarios? ¡No! Estoy comiendo títulos de calabaza. Son buenas para cagar. ¡Ahí está! Pericón se baila con un chico moreno, con un pañuelo al cuello y un ancho cinturón. ¡Ay! ¡Se canta mal! Mira, si me vuelves a tocar, te pego una patada en los huevos, que no te lo conocen ni la madre que te parió. ¿Por todo porque es así? 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 ¿Por qué es eso, cabrón? Viendo esa cámara, queremos que una madrileña, una española, nos dedique un poema, a todos los argentinos. De... de prisa, que no llegamos. Sijaos, la montilla blanca, que rumrum por los salones del palacio de Quintana. Mayo y tarde de domingo. En el piano, en las cenatas... No te pido disculpas, no, no, no te pido disculpas por el puñetazo que te hagas. Se lo merecía, dale un beso, dale un beso que está con nosotros. No, yo no le doy un beso. Un saludo a todos los argentinos, me parece una gente maravillosa y eso, un besito. No para ti.